No sé de esta parte, chita tú, eres arte Deja de taparte, deja de va a retratarte Levanta, te volte, mate Duende, te saca de chispas, de sartén Pérete el fuego como un aire Sacúdete tu bebo como si fueras un poite Que tú eres callejera, el drink fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de limpio, recuerde enciclopedia Que te voy a invocar con la bacteria Pa' que devuelva como máquina de feria Oye, señorita intelectual Yo sé que tiene el aire abdominal Me va a trocar, como que pa' patrón Me va a trocar, como palestino No, 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 no Yo sé que a ti te gusta el compró latino Pero es que de mejor se te mete por los indendinos Debajo de la pala como submarinos Y te saca los de indio caídos La casa de taparrao, mamá Es el nombre de Agüeyuana, la hermana Y cada vas que yo te voy a mentir No sé que yo también quiero consumir Túbirsen amazónico como Brasil Túbirsen amenaza arra como Viril Túbirsen y el ver se besa de barril Tú sabes que es contigo, tú eres prettyheaded isolated ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!